El narrador Diego Magdaleno fue el encargado de la primera sesión de cuentacuentos tras el verano, este pasado lunes, en la biblioteca del edificio Diego Salinas, dentro de Cuentos Encuentados, Otoño de Cuentos. La concejal delegada de Bibliotecas, Rocío Fernández, y el teniente de alcalde, David Ramos, asistieron a esta primera cita de Otoño de Cuentos. Bibliotecas lleva a cabo hace años distintas actividades de fomento de la lectura, entre las que destacan las sesiones de cuentacuentos que también tienen lugar regularmente en otras dependencias de la red municipal. Se trata de una actividad de animación lectora dirigida principalmente a un público familiar y las sesiones suelen tener un gran número de asistentes porque estos cuentacuentos están muy asentados en la programación de la red municipal. El objetivo es que los más pequeños conciban la biblioteca como un lugar divertido en el que aprender disfrutando.